¿A dónde está el amor? ¿A dónde cogí yo? Te lo llevaste quizás adonde lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rencores Cuando nos maltratan Difícil de curar los dolores Cuando son del alma Y tú me eriste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me lleren el alma cuando soy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me lleren el alma cuando soy amor Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías Ay Yasmina Tu reina Oye que lindo No miraré hacia atrás No voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Eso que tú no has podido darme Sé que lo encontraré algún día Es que uno no debe afanarse Por tener lo que uno cree más lindo De pronto Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Y aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor que él Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor que él ¿Quién va a seguir detrás de alguien que solo da tristeza pa' mi pobre alma? No, no, te ruego más Y te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada